En parte ha afectado un poco el producto, la venta, en todo eso. E igual ha disminuido todo. ¿Y la gente ha continuado con el precio? Sí, pero igual siempre es poco. ¿El precio alto? Sí, sube, sube el precio. Mire, los precios se vienen para arriba porque no hay producto, entonces el camarón y todo, todos los barcos lo sacan y todo se incrementa. Entonces aquí lo que en vez de ser mantenido son los pangueros. Eso es lo único, pero camarón, la gente busca más camarón que pescado.